Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Y el Comité de Ganaderos del municipio de Arauca ve con muy buenos ojos los diferentes operativos que se vienen realizando por parte del Grupo Especial Migratorio en esta zona de frontera para combatir el contrabando de carne. El Comité de Ganaderos del municipio de Arauca ve con buenos ojos los operativos que vienen realizando el Grupo Especial Head en esta zona de frontera para contrarrestar el contrabando de carne, pero asegura que aún continúa llegando carne de contrabando a Arauca. Esto es un reflejo más o menos que se nota es en el sacrificio de ganado para el municipio aquí por parte del frigomatadero. Pues definitivamente no es fácil erradicar este flagelo, pero sí lo importante de todo es que estamos combatiéndolo y que no vayamos a desfallecer en el intento. Para el Comité de Ganaderos de Arauca, el sacrificio de ganado en el frigorífico sigue igual. Yo creo que está como igual, está casi normal. Llevamos como unas 47 reces para este sábado, que si hubiera habido un incremento pues debería de ser por lo menos casi de un doble, de unos 80 animales más o menos. En el área rural se ha incrementado más el sacrificio de reces en mataderos clandestinos para luego comercializar la carne. Toda la vida hemos visto esta práctica, se ha incrementado ahora pues mucho más porque la gran mayoría de todo esto son animales de dudosa procedencia, animales robados o animales venezolanos que se pasan vivos y sacrifican a este lado. Según Javier Barbosa, las autoridades deben continuar con los operativos en la zona de frontera. Eso es lo que hemos pedido todo el tiempo, de que no vayamos a desfallecer, que sigamos intentándolo, haciéndolo, decomisando. Yo creería que a la persona que está delinquiendo no sería tan importante meterlo preso como quitarle porque es que yo creería que usted a un ladrón le quita o a un contrabandista le quita hasta que se canse de que le quiten y buscará otra manera de subsistir. Pero los expendedores de carne en Arauca sí han comprobado que con los operativos del grupo especial ha disminuido un poco la venta de carne ambulatoria.